...medioambientales y la Iglesia Católica realizar un llamado a los diputados a no retrasar más la aprobación de la ley en contra de la minería metálica por el impacto nocivo que tiene, principalmente en el medio ambiente. Ven como positivo que hay un acuerdo en la Asamblea para dar marcha a una normativa que prohíba la explotación de minerales en el país. Satisfecho del nivel de avance, por supuesto no vamos a perder de vista la necesidad de seguir exigiendo, demandando de que esto finalmente se concretice el próximo 30 de marzo en el Pleno de la Asamblea Legislativa en el que vamos a saber si efectivamente se aprueba o no se aprueba.